¡No puede ser! ¡La espada se ha...! ¡Para! ¡Ahora no es momento de esto! ¡Piensa! ¡Piensa! Tú mismo. En fin, te haré pedacitos. Los cortes son profundos. Casi le arranca la mano izquierda. Ha protegido al hermano, cubriéndole. Su vínculo es real. ¡Lo quiero! Es... Espera. Yo sí he sido una buena hermana, ¿no? ¡Te compensaré! Quiero a tu hermana. Quiero que me pertenezca. Netsuko no es un objeto. Siente igual que tú y yo. ¡Ya me he cansado de tanta broma! No pienso entregarte nunca a Netsuko. Pues será mía. A ver si puedes vencer a una... de las doce lunas. ¿Te ves capaz de derrotarme? ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Netsuko! ¡Suelta... ¡A Netsuko! No eres rival para mí. Si no puedes ni cortarlos, ¿cómo vas a rebanarme la cabeza? ¡Déjala! Tranquilízate, no te dejes llevar por el odio. Eso solo le beneficiará a él. ¡Respiración del agua! ¡Décima forma! ¡Ciclo transmigratorio! ¡Esto funciona! ¿En serio creías que mis hilos no dan más de sí? ¡Cárcel de hilo cortante! ¡Ya me he cansado de ti! ¡Qué mal! ¡No los voy a poder cortar! Tanjiro, respira. Controla el aliento y serás el dios del fuego. Oye, mamá, si papá está malito, ¿cómo lo hace para bailar? A mí... se me congelaría la nariz. El secreto está en saber respirar. Hay una forma con la que, aunque te muevas mucho, no te cansas. Podrás bailar sin parar. ¡Danza sagrada del dios del fuego! ¡Danza circular! El cambio brusco entre respiración del agua y danza sagrada se cobraría su efecto. ¡Aaah! ¿Pero qué? ¡No! ¡Desaparece! ¡Aunque me arancen consigo! ¡Netsuko! Despierta. ¡Netsuko! Tienes que ayudar a tu hermano Si no, tu hermano mayor También se morirá ¡Horte demoníaca! ¡Horre explosiva! ¿Cómo? Si no, se han quemado Nadie podrá romper nunca El vínculo que me une ¡A Netsuko!